Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Soy Slopkan Y hoy estamos aquí en Far Cry 3 Mucha gente le encanta este juego y a mí también Y te digo, ¿por qué no subirlo? Aparte de que hoy no hay Call of Duty porque ayer no me salía nada Y la única vez que me salía algo me dio un lagazo increíble la Xbox Y a Merrill se metió la partida y empezó a hacer el tonto Y escuchaba su voz por atrás y bueno, quedó gracioso Ya os contaré lo que pasó Y para los amantes del bonus clip que sepáis que hoy hay bonus clip en el vídeo, ¿vale? Y no os lo perdáis Bueno, como estaréis viendo ahora mismo, estoy tomando un campamento No he jugado casi nada en un coche A Far Cry jugué lo suficiente para saber cosas básicas Mejorarme unas cosas, pero tampoco os creáis que soy un crack Digo, tío, pero ¿cómo no la cuchillas y la arrastras? Porque no lo tengo hoy, ¿vale? Bueno, yo lo que es básico para tomar un campamento es tomarlo Primero mirar desde lo alto, ¿vale? Eso es claramente claro, claramente claro Mirarlo desde arriba Luego también ahí está la alarma Vale, me agacho A ver, primero va a que cargarse a este que está ahí arriba Porque es el que te va a ver si te metes Vale, no nos engañemos Aunque me da la impresión que hay muy poca gente, ¿vale? Ah, y por quien no lo sepa estoy grabando con el sistema de comentario indirecto del gato Que, bueno, por probar, a ver si sale bien Todo se escucha bien y el sonido del juego no va El sonido del juego va bien Y si va bien, pues lo subo y todo Vale, no sé por dónde entrar Es que no me da Oiga Es que No, uy, vale, vale Perfecto Perfecto Viene un coche Vale, es el coche que pasa siempre por aquí Vale Vale, el tío este no me va a ver, ¿no? Oh, no es ser humano Hombre, yo creo que a lo mejor primero me tendré que cargar al de arriba Es que el que más me va... El que más me... Posiblemente me puede ver Tengo una idea No Genial Mierda Muy cerca Voy a lanzar otra palabra No No, 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 no ¿Qué hago? Venga, va Esa por ahí, esa por ahí Meca, tío La he jodido Ahora sí ya... Ahora ya no sé qué hacer Aún no tengo francotirador con silenciador Entonces Primero Vale, nada Vale, nice Nadie los... ¡Nadie lo vio! Nadie lo ha visto Desactiva el arma Vale, fuera Ahora ya puedo andar a mis anchas ¡Muere! Vale, vale, vale Nos vamos por aquí Nada, no me ven No, no, no Voy a... Mierda al coche Voy a intentarlo Hacerlo a cuchillo Todo el campamento Ay, Dios No sabéis Lo que me he visto Que te voy a poner en este juego Si no sabéis Si compraroslo Me da la impresión Me da la impresión Que por aquí hay alguien Que aún no me he fijado Levántate, amigo Vale, ya está Me da la impresión Que... Escucho voces Por aquí Vale ¡Mierda, mierda, mierda! Vale, vale Nice Nadie sabe dónde estoy Nadie sabe dónde estoy ¡Mierda! A la mierda A la mierda El sigilo ¡Al zurrón! ¡Ole! Venga, va Vamos ahí A la mierda El sigilo Bueno A ver si me dan Que he tomado un silencio ¡Mierda! No han suelado alarmas Pero bueno Esto Esto ha sido Casi todo Por hoy ¿Vale? Ahora vienen mis amigos ¡Eh! ¡Campeones! Vamos a saquear los Los... No, 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 no Yo quiero Yo quiero mi arco Mi arco Mi arco mangado Para quien no lo sepa Vale, vale Vale, vale Wanted Vale, estas misiones están muy guays Pues espero que os haya gustado este vídeo Like favorito Si os ha gustado Si queréis Más Campamentos Si queréis Querme tomar más campamentos Pues ya sabéis Donde está el botón de like Como veis No he tomado Las... No he tomado muchos Muchas torres Pero bueno Esto es cierto por hoy Me despido Montándome este cochazo Que antes Vi Dije No, dije Son de... Creo que es el que más rápido puede ir del juego Lo vi desde ahí arriba Y dije Buf, buf, buf Aquí acabó el vídeo Venga va Vamos a darnos vueltas Bueno chavales Esto ha sido todo por hoy Like favorito si os ha gustado Y hasta otra Mañana más ¡SAMUEL! 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 Que te pongas hasta el puto negro, tío